Digamos que para empezar, para empezar, digamos que hay que hacernos una pregunta bien importante y es, ¿qué tan segura cree que se encuentra la información de su compañía? ¿Saben ustedes más o menos cuál es el estado? ¿Tienen por lo menos algunas herramientas básicas de protección? ¿Tienen algún tema de respuesta ante incidentes? ¿Le han puesto por lo menos cuidado al tema? ¿O digamos que es algo que ustedes realmente no han analizado para nada? Este digamos que es un punto bien importante, porque acá digamos que dentro del dato nos dice el 83% de las compañías colombianas no tienen protocolo de respuesta a incidentes de seguridad informática. ¿Qué quiere decir esto? Que donde llega a ocurrir un ataque, pues básicamente no tienen ni idea de qué hacer y van a tener que empezar sobre la marcha a averiguar qué es lo que podrían hacer. ¿Vale? Ese es un punto digamos que bien importante. Como para entrar en contexto, hay que hablar de la sociedad de la información y acá lo primero que nos dice es por qué estar preocupados. Dentro del punto de por qué estar preocupados, lo primero que tenemos que analizar son la cantidad de dispositivos que hay conectados actualmente a internet. Si hacemos un análisis de la historia, en 2003 habían 6.300 millones de personas y 0.5 millones de dispositivos conectados, quedaban más o menos 0.08 dispositivos por persona. Más o menos a partir de 2010 eso cambió, ¿sí? Y ya habían 1.84 dispositivos por persona. Pero si nosotros analizamos la última estadística que data de 2020, en 2020 habían 6.58 dispositivos. Disculpame, ¿se te fue el audio? Juan, te perdimos, sí. Sí, se está viendo el audio. Sí, démosle un segundo para ver si retorna. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, Juan Darío, te perdimos un segundo. Ah, ok, perdón. Les estaba diciendo que básicamente actualmente hay 6.58 dispositivos conectados por personas a internet. Y si nosotros nos ponemos a analizar, cada uno de nosotros tiene por lo menos un portátil, algunos tenemos un desktop, otros tenemos el smartphone. Hay algunos que tienen más de un smartphone y tienen dos, está el Smart TV, están las cámaras, las impresoras que se conectan a internet, aquellas personas que tienen la casa inteligente. Bueno, hay un montón de dispositivos que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta y que creemos que son inofensivos, pero al final son dispositivos que se conectan a internet, ¿sí? Y que tienen una serie de información de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que es fundamental tener en cuenta todos estos dispositivos y pues que al final por cualquiera de ellos se puede presentar algún tipo de ataque, ¿vale? En cuanto al uso del internet, digamos que hay un tema fundamental y es que el internet cada vez es más móvil, ¿sí? Entonces, digamos que deja de ser estático. A partir de 2015, 2016, la cantidad de dispositivos conectados en internet eran más tipo móvil o tableta que dispositivos tipo desktop, ¿sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta que son dispositivos que se pueden conectar a internet por red wifi de invitados, de hoteles, de cafés, bueno, de un montón de sitios en donde van a seguir estando expuestos, pero pues la información va a seguir ahí, ¿sí? Entonces, básicamente es fundamental poder proteger todos estos tipos de dispositivos. Otro tema bien importante es dónde está nuestra información. Actualmente hay una serie de aplicaciones de redes sociales, etcétera, donde nosotros guardamos un montón de información de nosotros. Información financiera, información personal, información laboral, ¿sí? Y pues al final toda esta información está puesta en internet. Entonces, digamos que es bien importante saber qué es lo que nosotros exponemos en internet y cuál es el nivel de seguridad que nosotros tenemos para estas aplicaciones. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos como lo son Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, que digamos que son como de las más populares. Pero si nosotros lo analizamos, hay otro montón de aplicaciones en donde nosotros ponemos nuestra información personal y datos, por ejemplo, de tarjeta de crédito, de dónde vivimos, de qué hacemos, de qué es lo que nos gusta, a dónde vamos, qué compramos, bueno, etcétera. Entonces, por ejemplo, está Uber, Amazon, Tinder, Netflix. Y si ustedes hacen un análisis de estas aplicaciones, en todas estas aplicaciones nosotros ponemos un montón de información, ¿sí? Que si alguien maliciosamente quisiera robar esa información, podría utilizarla para algún tipo de objetivo, pues que no sea bueno, ¿vale? También existen un montón de riesgos. Digamos que acá tenemos algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, los mensajes de texto. Entonces, a todos en algún momento nos llega un mensaje de texto diciendo que la tarjeta fue bloqueada, que la cuenta Flow fue bloqueada y que le demos clic en un link para hacer el desbloqueo, ¿sí? Lo mínimo que nosotros deberíamos hacer es analizar ese link que nos envían y ver si es un link bueno o si es un link malicioso, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, simplemente con darle clic en ese link, ya automáticamente vamos a estar descargando un malware y ese malware puede hacer un montón de cosas. ¿Qué es un montón de cosas? Robar información, tomar control de mi máquina, ver los datos que tengo dentro de mi dispositivo móvil, dentro de mi desktop, ver todas las acciones que yo realizo, por ejemplo, en una página de internet. Bueno, hay un montón de cosas que pueden ver. Entonces, al final, pues es fundamental que todos estemos en capacidad de hacer por lo menos un análisis básico de eso que nos llega, pues para ver si realmente es algo real o es algo malicioso. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, esta página de Facebook. Si ustedes la analizan es exactamente la página de Facebook, o sea, yo no le veo nada de raro. Pero al hacer el análisis de la URL, aparece un número o una dirección IP, ¿sí? La página real de Facebook nunca va a aparecer con una dirección IP y nunca va a decir que no es seguro, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes... Acá se fue la... Ahí me escuchan bien. Escuchamos bien. Sí, es correcto, también me escucho bien. Ah, ok, vale, vale. Es que creo que había alguien diciendo que no se escuchaba. Entonces, si ustedes se fijan, si yo pongo mi usuario y mi contraseña acá, pues básicamente... ...mis creenciales para hacer absolutamente lo que quieren. Entonces, digamos que estos son como algunos ejemplos de un posible ataque. Ahorita vamos a ver otros un poquito más detallados. El factor humano es algo fundamental en lo que es el tema de ciberseguridad, ¿sí? Porque al final, digamos que las personas son las que tienen la información y son al final las que deciden qué hacer con esa información, ¿sí? Yo puedo tener un montón de herramientas tecnológicas, pero si por alguna razón el usuario decide hacer algo que realmente está mal, pues al final se van a saltar todos los controles que yo tengo. Van a ver de pronto algunos que no se van a poder saltar, pero van a ver otros que sí lo van a poder hacer. Entonces, es fundamental que las personas estén capacitadas y concientizadas de qué es lo que deberían hacer, qué es lo que no deberían hacer. Y de saber qué es lo mínimo que deberían analizar cuando se conectan a internet, cuando entran a una página, cuando reciben un correo, etcétera. Acá un punto fundamental es que, bueno, hay diferentes áreas dentro de las organizaciones, departamentos de TI, dueños de negocio, financiero, etcétera. Y hay algunos en teoría que podrían ser gente del común que, como decía, en teoría, pues no deberían tener mayor información crítica, pero al final esto no es 100% real. Digamos que todos, todas las personas en algún momento tienen información que va a ser importante para otro y que puede ser robada o puede ser utilizada para algo malicioso, ¿sí? Entonces, digamos que esto es fundamental, el tema de no considerar de que nosotros no tenemos información importante y que da igual si nos atacan o no. Eso realmente nunca va a ser verdad, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, digamos que acá la cadena está comprendida. Primero por los hackers, que son las personas que se encargan de hacer el ataque como tal, ¿sí? Esas personas lo que hacen es hacer un análisis de las vulnerabilidades o de cómo pueden realizar un ataque, ¿sí? Entonces, miran, por ejemplo, el tema tecnológico, ¿sí? Si no se tienen instalado parches, si el antivirus está desactualizando, si hay una aplicación que es vulnerable, etcétera. Pero en estas vulnerabilidades no solo estamos hablando del tema tecnológico, sino como les decía ahorita, de lo que es la persona. Si de pronto encontramos una persona que es muy fácil de atacar, que se deja engañar, que no tiene ningún tipo de educación o no ha recibido ningún tipo de charlas para poder detectar este tipo de cosas. Entonces, al final los hackers lo que hacen es hacer como esa mezcla entre el tema tecnológico y la debilidad de las personas. Para la idea es tratar de atacar a la persona, pues, que sea más fácil de atacar, ¿vale? Y con base en esto lo que hacen es crear un malware y este malware básicamente lo que va a hacer es ejecutar el ataque como tal para robar la información o para ejecutar la acción maliciosa que se tiene. Digamos que este sería como tal la cadena que seguirían para hacer algún tipo de ataque, ¿vale? ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, necesariamente las motivaciones son muchas, ¿sí? Hay algunos hackers que se llaman de sombrero blanco, que lo único que buscan es un tema de reconocimiento, de que lo reconozcan a nivel mundial, de que ellos saben, de que son capaces de hacer lo que nadie más puede hacer. Y pues digamos que al final acá como tal no se busca dañar, sino se busca de pronto identificar brechas. Pero al final cuando estas brechas salen a la luz, pues las entidades simplemente se ven afectadas porque los usuarios se van a dar cuenta de que son vulnerables, ¿vale? Luego tenemos un tema económico en donde, pues digamos que el objetivo ya específico del atacante es buscar una compensación económica, exclusivamente económica, ¿sí? Entonces a él no le importa la empresa, no le importa de cuál es, de qué tipo de empresa es, qué hace, si la va a afectar, no le importa nada, al final lo que le importa es ganar dinero, ¿vale? Y finalmente tenemos un tema de compensación y acá en compensación no estamos hablando de dinero, acá en compensación estamos hablando de buscar un objetivo particular, que puede ser, por ejemplo, dañar a mi competencia, afectar a una empresa en particular, afectar la imagen de alguien en particular, ¿sí? Entonces al final en esta última parte, y es quizás la que más se ve actualmente, es el tema de tener algún tipo de compensación que no necesariamente va a ser económica, ¿vale? Esas digamos que son las motivaciones. En cuanto a los ataques, digamos que el ataque más conocido que tenemos es phishing. ¿Qué significa phishing? Phishing es cuando a ustedes les llega un correo electrónico y ese correo electrónico no es del remitente real que quieren hacer parecer. Entonces, por ejemplo, les llega a ustedes un correo de Bancolombia diciendo que tienen una orden de barco, como dice acá, o que tienen que entrar la clave o, bueno, alguna información para poder desbloquear la tarjeta. Entonces, básicamente el phishing es tratar de suplantar a alguien más a través del correo electrónico, ¿vale? Entonces, es súper importante que cuando a ustedes les llegue un correo, pues hagan un análisis por lo menos básico para ver si ese correo realmente viene de la entidad de la que se supone que viene o si es un correo falso, ¿vale? Otro tema bien importante es el del hackeo de las redes sociales, ¿sí? Entonces, acá tenemos un par de ejemplos en donde se hackeó, por ejemplo, el Twitter de la rama judicial y empezaron a poner un poco de mensajes contra Iván Duque. O un Twitter también que se hackeó de fue el aeropuerto El Dorado en donde empezaron a poner información falsa, ¿sí? Digamos que nosotros inicialmente podríamos decir, bueno, no, pues no fue tan grave, pero bueno, son páginas gubernamentales donde mucha gente las sigue y seguramente hay muchos que van a creer que esta información es real, ¿sí? Lo mismo pasa con las páginas personales, ¿sí? Si ustedes se fijan, hoy en día, si ustedes van desde su página y empiezan a poner un montón de, por ejemplo, de amenazas contra una persona, eso también implica que esa persona a la que ustedes estén amenazando puede poner una demanda o una tutela, bueno, no sé exactamente legalmente cómo se llama, pero puede ejecutar una acción legal contra cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Y qué pasa si realmente no fueron ustedes, sino que alguien tomó sus credenciales y empezó a hacer este tipo de cosas? Bueno, pues al final ustedes van a tener que demostrar que no fueron ustedes, sino que les hackearon su cuenta y que empezaron a hacer todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, no piensen, pues, que yo no tengo nada de información en mi cuenta, que no puede pasar nada. O sea, si hay una persona que quiere hacer algo malicioso, pues, puede tomar sus cuentas y empezar a hacer un poco de cosas que a la final va a tener unas repercusiones y los va a afectar, ¿vale? Entonces, ese es un punto. Bueno, este es un correo que se volvió bien famoso, que es acerca del COVID, que se tenían que hacer la prueba. Si ustedes le daban clic en ese enlace, básicamente se ha instalado un malware en sus máquinas, ¿vale? Y ese malware muchas veces podía ser ransomware y ese ransomware lo que hace es cifrar el contenido de sus máquinas. Entonces, si después ustedes iban a abrir un archivo, pues, básicamente el archivo uno abría y decía que para poder abrirlo tenían que pagar no sé cuánta plata o no sé cuántos bitcoins a tal cuenta para que les liberaran información, ¿vale? Entonces, esto es básicamente un tema de robo de información. Hay un ataque bien importante que se llama defacement. Básicamente, el ataque de defacement lo que hace es, no es la redundancia, atacar las páginas web, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi página de mintic.gov.co, ¿sí? El ataque de defacement básicamente lo que hace es quitar el contenido que Mintic originalmente puso en la página y poner el contenido que el atacante quiera. ¿Qué contenido puede ser? Puede ser un video porno, puede ser un mensaje diciendo que Mintic no tiene ningún tipo de protección, que no está protegido. Puede ser un mensaje diciendo que la ministra no está haciendo bien su trabajo. Bueno, puede ser un montón de cosas con el tal, con el objetivo de afectar. El ataque de defacement consiste en un ataque de defacement. Hay una página que se llama sonh, en donde ustedes pueden entrar, pueden editar el dominio gov.co y de ahí les puede salir absolutamente todos los ataques de defacement que se han presentado a nivel. En esa página se van a dar cuenta que realmente ese tipo de ataque es mucho más común de lo que pareciera, ¿vale? Entonces, ahí les dejo como el link. Y otro punto bien importante es algo que se llama la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web? Como su nombre lo indica, es la web profunda y es un internet que en teoría no está permitido, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en ese internet no permitido? Lo que hacen es vender todo aquello que sea ilegal, ¿sí? Todo aquello que sea ilegal es todo lo que ustedes imaginan hacer. Y dentro de esas cosas ilegales encontramos un caso de hackeo, ¿sí? Entonces, si ustedes entran a la Deep Web, básicamente pueden contratar servicios de ataques y de hackeo. Por ejemplo, hackear un servidor web, generar un ataque de negación de servicio, hackear un computador personal, hackear un celular, sin importar si sea iPhone o Android, hackear un correo, hackear una cuenta de una red social, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que este slide es bien importante porque, como les decía, hay diferentes tipos de motivaciones y una de las motivaciones es económica. Entonces, esta gente que vende estos servicios, al final no le importa a quién va a hackear, qué hace, qué no hace, no les importa nada. Si yo les contrato los servicios, a ellos únicamente lo que les importa es cumplir con su trabajo y ya está. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en el precio, por ejemplo, hackear un servidor web va de 220 dólares hasta 3 mil dólares. ¿Sí? Entonces, si ustedes no tienen ningún tipo de protección, pues entonces el servicio les va a valer 220 dólares para hackear la página. ¿Sí? Entonces, pues bueno, 220 dólares para alguien que los quiera afectar, pues creo que no es tanta plata. Son, con el dólar a 4 mil, son más o menos como 800, 900 mil pesos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, atacar a alguien que no tiene ningún tipo de seguridad, vale 900 mil pesos. Y lo va a hacer una persona especializada en eso. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros entramos como a ese tema de concientización, de que ustedes piensan de que nadie los puede afectar, de que por ser pequeños quizás, pues no son tan importantes. Siempre va a haber alguien que lo quiera afectar a uno. ¿Sí? Y el problema es que encontrar estos servicios ahora es como, no sé, como entrar a Rappi, más o menos casi, y comprar ese tipo de servicios, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más venden en la Deep Web? Venden pasaportes, venden cédulas de cualquier país, licencias de conducción, visas de residencia permanente, diplomas, máster, certificados, hackeo de cuentas de correo, de Facebook, que otras cosas. Venden, por ejemplo, servicios financieros, informes, por ejemplo, venden tarjetas de crédito clonadas, venden cuentas de PayPal, venden cuentas de Western Junior. En resumen, en la Deep Web venden lo que sea, ¿sí? Y si ustedes creen que no pueden ser objetivos y no se cuidan, pues seguramente puede que su información esté en la Deep Web y pues el problema es tener la mala suerte de que alguien compre esa información y empiece a utilizar su tarjeta de crédito clonada, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado y no pensar que nosotros nunca nos vamos a ver. El efecto COVID. Bueno, básicamente cuando empezó a ocurrir todo lo del COVID, lo que buscaban las empresas como tal era que sus empleados pudieran trabajar desde la casa, ¿sí? No importaba la seguridad, en ese momento no importaba la seguridad, lo que importaba era que la persona pudiera trabajar desde la casa. Al final, eso, bueno, era algo que se tenía que hacer, pero hasta cierto punto fue un error, porque si nosotros miramos las estadísticas, los ataques cibernéticos, por no tener en cuenta el tema de la ciberseguridad, aumentó aproximadamente un 150%, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, pues bueno, ya tenemos todo más controlado, ya sabemos cómo se hace, ahora tenemos que tratar de disminuir ese 150% y evitar que nos sigan atacando y que nos sigan afectando, ¿sí? Entonces, el objetivo acá es lograr que se pueda hacer un teletrabajo, pero que se pueda hacer un teletrabajo seguro. Que no pueda garantizar la seguridad de la información y la seguridad del usuario, así trabaje desde la casa, desde un café de internet, desde un hotel, desde la oficina, bueno, desde donde sea. No importa dónde esté la persona, al final lo importante es que siempre tenga su dispositivo y su información segura. Acá hay unos ejemplos rápidos de phishing. Entonces, por ejemplo, envían un correo al Ministerio de Salud y Protección, pero si ustedes se fijan, el dominio es ablu.com. O sea, acá para empezar está mal. El dominio debería ser Minsalud o Ministerio de Salud.gov.co, algo así. Pero acá ya inmediatamente nos damos cuenta de que este debe ser un correo que no es real. Este es lo mismo, dice ingreso solidario, que usted se ganó un ingreso solidario y no sé cuánta plata, pero lo envían desde un correo de Hotmail. Esto tampoco es real. Son como un par de ejemplos así rápidos como para que ustedes lo puedan entender. Y adicionalmente está todo el tema vulnerabilidades. Entonces, hemos visto que empresas muy grandes como Facebook, Microsoft, Zoom, que es el que estamos utilizando, Facebook, Messenger, en algún momento tuvieron una serie de brechas de seguridad que permitía que un atacante pudiera robar la información. Entonces, al final acá el mensaje es que siempre tenemos que hacer un análisis de las vulnerabilidades, un análisis de lo que tenemos y de esa forma vamos a poder saber exactamente qué herramientas de seguridad necesitamos para estar protegidos y no tener algún problema de seguridad. Pues esta es la información que ustedes pueden usar a nivel Colombia. Está Colcert, Centro Cibernético de la Policía, el CECIR, el Centro Cibernético de la Policía, que ya lo han encontrado. Y acá hay una página de pronto que es bien importante, unaldiaispasec.com, que también nos da un montón de información acerca de las brechas. Y finalmente encontramos el tema de la defensa. Entonces, digamos que dentro de todas las compañías hay un montón de dispositivos, están los dispositivos de usuario final, están los servidores, están los smartphones, están los switches, hay servicios en la nube. Bueno, hay digamos que diferentes dispositivos que se den protegidos. A eso técnicamente se llama la superficie de ataque. ¿Qué significa la superficie de ataque? Significa todos los dispositivos y todos los lugares en los que me pueden realizar un ataque. ¿Sí? Eso significa la superficie de ataque. Y al final acá, pues digamos que pueden hacer ataques en la sede principal, puede ser hacer ataques en la sede remota, en la casa de los usuarios, usuarios viajeros. Bueno, hay un montón de ataques. Acá al final, digamos que lo importante es poder hacer un análisis detallado de qué es lo que ustedes hacen, qué es lo más importante que ustedes tienen, cuál es la información que ustedes tienen, como para poder determinar realmente cuáles son las herramientas tecnológicas de seguridad que ustedes necesitan. Hoy en día hay un montón de herramientas de seguridad, pero lo más importante es que ustedes puedan ser asesorados por un experto que haga ese análisis, no simplemente que les proponga algo por proponer porque está en moda ya, sino que haga un análisis detallado y que con base en ese análisis sí les haga una propuesta que realmente les dé valor a ustedes. Ese digamos que es el objetivo principal y una de las herramientas que nosotros tenemos. Al final con ese análisis, como les decía, lo que sale es una serie de herramientas de seguridad, ¿Sí? Y esas herramientas de seguridad les va a poder permitir a ustedes tener un nivel de seguridad, dependiendo de lo que ustedes adquieran y el nivel de concientización, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Vale? Ese digamos. Ese es lo más importante. Ese es el concepto que nosotros tenemos como Fortinet, en donde absolutamente todas las soluciones de seguridad están interconectadas, se comunican entre sí para llegar a un nivel mucho más alto de seguridad y que las soluciones compartan sus bases de datos, lo cual va a causar inmediatamente una meta en el nivel de la seguridad. Y pues este concepto se llama Security Fabric. ¿Vale? En resumen, cualquier infraestructura tecnológica es insegura, no hay 100% de seguridad, pero la idea es tratar de estar lo más cercano al 100%. Es muy diferente estar en un nivel de seguridad del 90% a estar en un nivel de seguridad del 10%. Es bien diferente. Al poner controles, incremento la seguridad totalmente. Educación y buenas prácticas, los usuarios son fundamentales, no se pueden descuidar. Los atacantes aprovechan la situación para ser más efectivos. Lo que les decía, no solo analizan la parte técnica, sino también las personas para ver por dónde se pueden, por dónde pueden realizar el ataque. Estar atento de buenas fuentes de información de nuevas vulnerabilidades, ataques y malware. Al final yo entiendo que ese tema de ciberseguridad no es el core o no es el, digamos que como la función principal de muchas de las personas, pero digamos que es un tema que se ha vuelto de interés común o... Sí, es un tema que hoy en día todos debemos saber. No debemos saber muy en profundidad, pero sí por lo menos temas básicos que nos van a ayudar a no ser víctimas de un ataque en particular. Conectividad segura y arquitectura por capas, pues esto es básicamente donde nosotros ya como fuente entramos y hacemos y ayudamos a incrementar sus controles y amitimación. Esta es básicamente la presentación. No sé si de pronto hay alguna duda, comentario. Genial. Juan Darío, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nuestra audiencia y con todos. si les parece, pues vamos como a la segunda parte, que era nuestro panel, donde se va a integrar también Edgar. Y si ustedes me lo permiten, pues yo empezaría a hacer una pregunta para que por favor nos la puedan responder. Y es, comentabas pues que en general cualquier organización puede estar sujeta a riesgos de ciberseguridad, pero de pronto ¿qué empresas son las que son más potenciales víctimas de ataques cibernéticos? No sé qué nos pueden decir ahí. Bueno, mira, Jorge, muchas gracias por la pregunta. Una pregunta muy importante porque a veces pensamos que por el tamaño de la empresa creemos que no somos susceptibles de ser atacados. y eso es una y eso es algo que tenemos que quitar del pensamiento de cualquier empresario. Todas las empresas pueden ser víctimas de ataques informáticos. La posibilidad que nos ha dado hoy día internet y que nos da la posibilidad de estar conectados 24 horas al día desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, eso nos ha traído un gran problema de seguridad del que no somos conscientes porque muchas veces lo que queremos es salir a la nube, salir a vender nuestros productos online y no pensamos en la seguridad. Y como lo decía como lo decía Juan Darío, hay empresas dedicadas a hacer el daño ¿sí? Y la presencia online de las empresas ya es una necesidad incuestionable. O sea, hoy día una empresa que no esté en línea pues es una empresa que realmente pues tiene problemas de llegar a sus clientes, de llegar a mercados diferentes a nivel nacional o internacional ¿sí? Y no importa el sector, no importa el sector, podemos estar en el sector de la salud, en el sector del retail, en el sector de la manufactura, en cualquier sector la presencia online esa es una necesidad que ya todas las empresas la tienen. Del mismo modo que ha crecido esa necesidad de ir a la red, ha crecido la presencia de internet en las empresas y esto ha hecho que todas las empresas son susceptibles de sufrir un ciberataque. Entonces no pensemos que porque mi empresa es pequeña, que porque mi base de datos es pequeña yo no soy susceptible a un ataque. No, creo que todos están susceptibles de ese ataque. y para estar protegido es imprescindible conocer los riesgos a los cuales nos exponemos cuando vamos a online y adoptar una serie de medidas que nos permitan ser mucho menos vulnerables a esos ataques. Y Juan Darío lo mostraba hace un momento. ¿Cómo hacen para engañar a través de un correo, a través de una página, a través de una touch? Es muy fácil caer en esta en esta en esta trampa de los ciberdelincuentes que cada día son mucho más sofisticados. Entonces, para redondear y para decirles todos, todas las empresas que tienen necesidad de ir a internet, de ir a ofrecer sus productos online, a ofrecer sus servicios, a atender a sus clientes, son susceptibles, no importa el tamaño y no importa a lo que se dediquen en cualquier nicho de mercado. Gracias, Edgar. Ahí hay, digamos, una pregunta para Juan Darío y es si yo tengo una empresa y pues obviamente no soy especialista en temas de ciberseguridad, ¿cómo puedo saber si realmente mi empresa sí puede ser víctima de eso? no sé si unos tips o una, o sea, ¿cómo puedo hacer realmente, porque entiendo digamos el riesgo general, pero en mi empresa, en mi microempresa, en mi emprendimiento, ¿cómo puedo hacer realmente, cómo puedo saber realmente si puedo ser víctima de esos delitos? Sí, bueno, digamos que acá, acá hay fundamentales y lo primero es que hay que hacer por lo menos una inversión básica en este tema de ciberseguridad y cuando estoy hablando de inversión básica, pues no necesariamente tiene que ser tecnología, ¿sí? Uno de los puntos más importantes es el tema de consultoría, entonces, digamos que dentro de la consultoría lo que viene, lo que hace es que un experto hace un análisis de actualmente cómo está la compañía, dónde están los activos más importantes, qué plataformas se tienen, qué vulnerabilidades se tienen, ¿sí? Y con base en ese análisis es que yo realmente puedo saber cuál es el nivel del riesgo que tengo, la exposición que tengo y asimismo puedo identificar cuáles son las soluciones tecnológicas que debería implementar, ¿sí? Hoy en día hay como unos estándares, por ejemplo, está el MSPI que libera el mismo ministerio o está el NIST que es un framework de seguridad internacional que creo Estados Unidos y básicamente son como para empezar cómo desarrollar todo ese tema de ciberseguridad, ¿vale? Pero a la final la respuesta es que hay que empezar a invertir un poquito en consultoría y en soluciones tecnológicas para poder identificar mis riesgos y poderlos mitigar. Eso es. Entendido. Y ahí... Hola, Jorge. Sí, dime. Quisiera complementar algo. Más allá de las organizaciones debemos concientizarnos de que todos somos vulnerables. Más allá de las organizaciones, las personas, cada individuo es vulnerable y la cadena más frágil es la humana y mucho más aquella persona que se cree sin importancia en la red, esa es la presa más fácil, pero pueden ir escalando y pueden llegar a un objetivo mucho mayor como es una organización, pero entró por ese descuido, por esa falta de conciencia de que era vulnerable en el tema de seguridad y que no tenía supuestamente importancia. Gracias, David. De hecho, me das pie a una pregunta también que me surge y es cómo saber si realmente pues obviamente yo mismo o la empresa en la que trabajo ya fue víctima de delitos informáticos. No sé, Edgar, qué nos puedes compartir ahí. Esa es muy buena pregunta, Jorge, y ojalá que la científica no lleguen a ese escenario de decir ah, ya fui víctima porque sería algo catastrófico para su nombre, para sus clientes y para la empresa misma. Para que se considere un cibercrimen, Jorge, debe afectar varias cosas. Primero, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y los datos. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Y hay unas leyes que protegen a las empresas de esos ciberataques y Juan Darío lo mostraba hace un momento que hay páginas de la policía, la policía tiene unos grupos de personas que revisan esos ciberataques y que hacen un tema forense donde revisan si fue atacado o no, pero ojalá no lleguen a esos escenarios porque sería muy complicado. Y las empresas pueden ser atacadas de tres formas. Uno, es para robar información que muchas empresas dicen me robaron información y a veces se dan cuenta, muchas veces no se dan cuenta y el robo de la información tiene que ver mucho con el tema de base de datos, con el tema de información importante que tiene la empresa de su cartera o de fórmulas médicas, bueno, exactamente, muchas cosas, robo de información. La segunda es la alteración de la información. es alterar la información. Imagínense donde un laboratorio de farmacéutica se le metan a su base de datos y le alteren la composición de algún medicamento. Eso sería catastrófico para la empresa y para el mundo. Entonces, también es el tema de alteración de información. Y el otro es retener la información, que es lo que se está usando últimamente mucho más seguido y Juan Darío lo mostraba el tema de bitcoins, que es retener la información de las empresas, bloquearlas y pedirles un rescate, ¿un rescate qué? Para poderles entregar la información. Esas son como las tres formas que son atacadas las empresas. Ojalá que ninguno de ustedes llegue a tener esto y por eso se tienen que preparar. Y lo decía Juan Darío, hay que invertir, hay que invertir y siempre los ataques van a tener un objetivo económico. Antes, esos ataques que de sombrero blanco decían ah, te ataqué y carita feliz, ya no existen. ya son organizaciones muy sofisticadas que lo que consiguen, que lo que buscan es un retorno económico y de hecho hay un estudio en España que dicen que la ciberdelincuencia es un negocio mucho más lucrativo que el narcotráfico. Entonces, miren el dimensionamiento que tenemos hoy día y lo que se está moviendo en el mundo en el tema de ciberseguridad. Por eso es que es importante tener soluciones interoperables y que tomen acción automática en el momento de que detecten algún ataque. Porque muchas veces las empresas lo que hacen es que compran equipos, dispositivos, soluciones que le alertan que tuvo un ataque. ¿Sí? Y cuando se van a dar cuenta pues ya fueron atacados, ya les robaron la información pero no se tomó ninguna acción en el momento que se requiere. Entonces, es importante que ustedes cuando revisen soluciones de ciberseguridad no solamente los proteja de los ciberataques, sino que también tomen acciones para que no le lleguen a afectar ni en el robo de la información ni en la alteración de la información ni que le retengan la información porque van a tener problemas económicos muy altos que después va a ser mucho más fácil invertir hoy día en una solución robusta que después pagar un bitcoin o un rescate por esa información. Muy claro, Edgar. Mira, como tenemos poco tiempo pues y para respetar el tiempo de nuestros asistentes hay un par de preguntas más que quisiera hacer si les pediría pues a Juan Darío y a Edgar si podemos ser un poco breves para intentar al menos responder un par de las preguntas que nos dejaron en el chat. La primera iría para Juan Darío y es una vez yo tengo una sospecha o una evidencia de que efectivamente fui víctima de un ataque ¿cuál es la mejor forma de actuar? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Bueno, digamos que ahí volvemos a lo mismo y va a depender mucho de las herramientas que yo tengo ¿sí? Entonces tengo que validar exactamente qué herramientas tecnológicas poseo y cuál es el alcance que me pueden brindar esas herramientas. Si yo no tengo nada pues básicamente el análisis que puedo hacer es nada ¿sí? Es sencillo pero si yo tengo algo pues tengo que empezar a analizar los logs ver de dónde vino la conexión de qué país cuál era el objetivo cuál fue el archivo que se copió a qué máquina se copió luego ya puedo entrar en la máquina hacer un análisis detallado de la máquina cuáles fueron los cambios que se hicieron y de ahí en adelante pues digamos que es muy dinámico o sea pueden salir muchas cosas diferentes al final digamos que todos los ataques son diferentes y por eso pues no hay como algo específico que se tenga que hacer siempre sino es más como un lineamiento general ¿sí? pero al final al final la respuesta es la misma si yo no tengo absolutamente nada de ciberseguridad pues es que no puedo hacer nada no tengo cómo hacer un seguimiento no tengo cómo tener una acción no tengo cómo nada entonces es importante tener por lo menos las herramientas básicas para hacer el análisis de acuerdo ahí de hecho no sé si David ahí en un minuto nos puedes contar creo que hay un par de instituciones del gobierno colombiano donde uno se puede dirigir eventualmente también si tiene alguna situación de este estilo sí en el caso en el caso tal por ejemplo Colcer el CAI virtual CECIR y estas entidades están a cargo de todo de todo este manejo que involucra aún la la seguridad nacional la idea es crear sinergias entre los individuos las organizaciones entes territoriales regionales mejor dicho a todo nivel a todo nivel para crear esas 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 bases de datos acá escribía escribía alguien en Enrique no es si escogen a estas personas y algunas veces que se 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 prestan para el anonimato pero ¿qué pasa? muchos no lo denuncian entonces esas esas bases de datos también de ciberdelincuentes y de ciberdelitos se van almacenando y se van compartiendo y aquí tenemos unas entidades responsables para generar esa confianza digital que comparte también con entes internacionales para para proteger a los usuarios y también para atacar la ciberdelincuencia entonces tengámoslo tengámoslo claro también a través de Mintic en cierta en cierta parte podemos hacer denuncias y nos articulamos con con fiscalía y otros organismos de control para hacerle frente a los ciberataques bien gracias David había una pregunta también en el chat decía si Fortinet tiene soluciones para microempresas no sé si Edgar nos puede comentar ahí algo al respecto gracias Jorge mira claro que sí nosotros tenemos soluciones desde la pequeña mediana hasta grandes empresas hay soluciones para todo tipo y hay soluciones de todo tipo y si si la podemos ayudar a asesorarles a cada empresa dependiendo su objeto comercial no todas las soluciones son iguales pero la respuesta es si las tenemos Jorge si les podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a tener soluciones de ciberseguridad y que no piensen que por ser pequeñas o medianas no tienen vulnerabilidades claro que si las tienen por eso les digo no importa el tamaño de la empresa de acuerdo y ahí la forma mejor para contactar cuál es es ir a la página escribir un correo de pronto a alguno de ustedes o cómo pueden obtener esa información adicional si lo pueden hacer a través de nuestra página lo pueden hacer a través también de Wesley que es nuestro partner que nos está acompañando el día de hoy y nos pueden contactar nosotros tenemos en nuestra página de Colombia y en la página también de Wesley los contactos en las cuales nos pueden escribir para contactarnos para tener una cita poder entender a qué se dedica la empresa cuáles podrían ser sus vulnerabilidades y asesorarlos y cuál sería la mejor solución buenísimo hay una pregunta también de una persona que dice si uno quisiera adentrarse en el mundo de la ciberseguridad pero desde una perspectiva laboral ¿por dónde recomendarían empezar? bueno yo creo que hay muchas formas de hecho nosotros en nuestra página tenemos unos cursos de certificación que se llaman los NCE que van desde el 1 hasta el 8 todos los cursos que tenemos nosotros en nuestra página son completamente gratis pero también existen certificaciones que son pagas que también las damos nosotros como Fortinet los cursos son gratis y el voucher de certificación si es pago que es a partir del NCE 4 que es un poco mucho más avanzado donde hay diferentes tecnologías entonces lo primero que yo le diría a la persona que me preguntó es capacitarse en el mundo de ciberseguridad ¿sí? para conocer las diferencias que hay entre las vulnerabilidades que existen en el mercado y cuáles son los productos y soluciones que existen en el mercado para poder atacar este tipo de cibercrímenes y luego pues ya hacer la postulación en las empresas que pues se dedican a este tipo de soluciones Perfecto y hay una última para ir cerrando y es Quisiera completarle Jorge a través del Mintic también hay programas como lo es Misión TIC también hay algunos talleres en la página del Mintic donde las personas se pueden adentrar también en este mundo y comenzar unos talleres con como autodidactas aprender del mundo de la ciberseguridad Muy bien y la última que tenía aquí pregunta de nuestra audiencia era ¿qué tan frecuente es necesaria la capacitación tanto de los empleados como de los socios en las organizaciones? Juan Darío tal vez Sí digamos que ahí lo importante es hacer una capacitación periódica y digamos que tratar de ir subiendo como el nivel de las capacitaciones entonces digamos que una frecuencia específica pues no tendríamos pero por ejemplo editar una charla cada seis meses en donde se refuercen los conceptos en donde de pronto se vean nuevos estilos de ataque nuevas formas en las que se hacen los ataques son bien importantes así como nuevas formas en las cuales nos podemos proteger entonces yo creo que una periodicidad recomendada podría ser cada seis meses pero pues obviamente no repitiendo exactamente la misma capacitación sino agregarle de pronto cositas innovadoras cositas nuevas diferentes etcétera Gracias Juan Otro aparte también Jorge y aparte de capacitaciones como tal de dar constantemente esos tips o esas cápsulas con datos claves ojo con su con su correo ojo con tal cosa preparándose para que la gente esté activa totalmente para este tema y poder crear el comportamiento cultural en las en las empresas Muy bien pues iba precisamente a darles paso a pues a Edgar y a David si quieren unas últimas palabras como para cerrar agradeciéndole a todos los asistentes a esta sesión y obviamente a los expositores por compartir su sabiduría con nosotros así que Edgar David si tienen algunas palabras para cerrar Sí Jorge ya para despedirme una recomendación para todas las personas que están aquí lo principal de la ciberseguridad es entender a qué nos estamos afrontando así como cuando tomamos ciertas precauciones cuando salimos a la calle y estamos pendientes del carro de la seda de la moto de la bicicleta en el tema de la ciberseguridad es lo mismo o sea no debemos confiar en todos los mensajes que nos llegan hay que estar muy alerta y hay que capacitar a los empleados en ese tipo de situaciones y lo segundo es tener políticas claras de ciberseguridad una solución integrada que no solo detecte los ataques como lo dije en su momento sino que tome acciones para controlar dichos ataques y alguien aquí en el tema en el chat puso algo el tema del ISO 27001 es una buena práctica la aplicación de políticas como la ISO 27001 establece los sistemas de seguridad de la información entonces es una buena práctica también para que ustedes la revisen y la pongan en práctica muchas gracias Jorge también dar para despedirnos y cerrar y cerrar con este primer primer webinar invitarlos a que nos sigan acompañando en los eventos que vamos a tener son cinco más vamos a copiarles el link que es el mismo en el cual se inscribieron para darle continuidad a esto y generarle el comportamiento y el estudio cultural que se requiere para atacar la ciberseguridad de una manera proactiva y no reactiva entonces muchas gracias a todos los asistentes gracias a todos buen día gracias que estén muy bien muchas gracias muy buen día para todos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias buen día muchísimas gracias 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 Gracias.